...personas se encuentran laborando en la organización de las carpetas que serán entregadas a los estudiantes que participarán en el Censo de Población y Vivienda que se realizará el próximo 28 de noviembre. 5.700.000 formularios fueron entregados al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por la empresa MaxiGrad, los cuales servirán para este proceso cívico que permitirá obtener información estadística actualizada sobre la realidad socioeconómica y demográfica de nuestro país. ...